Cada persona es distinta, por ello cada persona enferma también lo es. Pero hay algo que caracteriza a la mayoría de pacientes que acaban de cruzar las puertas del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, la vulnerabilidad. Cuando llegamos, sobre todo al principio, somos muy vulnerables, pasamos por una fase aguda que estás vulnerable a todo, a cualquier cosa que te pase, a cualquier cosa que te digan. Y creo que escuchar es el primer paso. En mi caso fue decisivo porque yo pasé toda la pandemia ingresada, no podía recibir visitas de ningún tipo. Para mí mi familia fueron los trabajadores del hospital. Evidentemente, con los que más empatizas es que son amigos realmente, porque son muchos meses, es mucho tiempo y en una situación muy vulnerable en la que necesitas que te escuchen y que simplemente que estén a tu lado y que si echas una lágrima te den un golpecito en la espalda y te digan, venga, sigue adelante que lo vamos a superar. Es importante, sí. Sol sigue en proceso de recuperación de una enfermedad que le paralizó el cuerpo y cambió su vida. Como ella, muchos otros pacientes requieren de la técnica científica, pero no menos de los cuidados humanos de los profesionales sanitarios. Somos humanos y como humanos que somos, pues hay cosas que no hacemos del todo bien. Entonces, por eso surgió este manual, para que saquemos ese lado nuestro, ese lado más humano, aparte de realizar las mejores técnicas y disponer de los avances más prestigiosos que tengamos para hacer cualquier tipo de prueba de diagnóstica o de tratamiento a los pacientes, que saquemos ese lado humano que a veces se nos olvida, pues por las prisas, por la carga y la presión asistencial que tenemos o por otras circunstancias. María Jesús es una de las personas que ha trabajado en la elaboración del primer manual de buenas prácticas de humanización en lesión medular. En el que no solamente hay médicos rehabilitadores y estamos enfermeras, sino que, por ejemplo, ahí hemos contado con la ayuda de celadores, de tecaes, de fisioterapeutas, de terapeutas, sí, sí, todas las personas que estamos de alguna manera implicadas en lo que conlleva la lesión medular. Somos más que un paciente, que una enfermera, que un médico, que un celador, que el personal de la limpieza, o sea, no me quiero olvidar de ninguna de las personas que componen el hospital. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo es el trabajo de un profesional en el hospital? ¿O cómo es el día a día del proceso de rehabilitación de un paciente? O, bueno, ¿será preciso hacer un plan de acogida a los pacientes, a los nuevos trabajadores? ¿Sería interesante involucrar a la familia en el proceso de la rehabilitación? ¿O cuando se vaya a la alta tendrán cubiertas todas sus necesidades? Hay muchas preguntas que se quieren resolver y con el manual es una buena forma. Aparecerán ideas, conceptos, como pueden ser la empatía, la libertad, la comunicación, el respeto, la sensibilidad, la autonomía personal, las necesidades emocionales, la familia, las personas, en definitiva. Y estas son algunas de las ideas y actitudes asociadas a la humanización. A través de nueve líneas estratégicas y 145 propuestas, se publica un documento de carácter científico que establece por primera vez a nivel internacional las buenas prácticas de humanización en lesión medular. Este es un manual que os invito a leer, a consultar y sobre todo a implantar. Se trata de realizar una transformación, hacer un cambio que sea real y tiene una vocación universal. Digamos que excede nuestras fronteras y tiene la posibilidad de descargarse, además, tanto en la página web de EVEN como en la de Proyecto UCI a partir de hoy. La iniciativa, enmarcada dentro del Proyecto Integral de Humanización Humanízale, está impulsada por EVEN, expertos en vejiga, neurógena y Hollister. En Castilla-La Mancha ya hay responsables de humanización trabajando en las 16 gerencias de salud. Acabamos de poner en marcha y fijar en las distintas gerencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha unas figuras, unas personas que son los responsables de humanización, que no existen en otros lugares, específicamente dedicados a ello, para identificar y destacar y poner en valor y poner en práctica todas estas iniciativas, todas este tipo de actuaciones que van a repercutir, entendemos, en mejorar esa calidad percibida también por parte de los pacientes. Todo ello ha querido mostrarse también a través de una exposición itinerante que se inaugura en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para pasar luego al resto de unidades de lesión medular de España. 15 protagonistas que cuentan su día a día en los paneles. Cuando hablamos en los equipos de trabajo que hemos estado realizando este manual, pues hay una cosa que decíamos mucho y era que la H de humanización, a ver si conseguíamos hacerla lo más sonora posible. Es cierto que la gente, los trabajadores de este hospital, saben muy bien lo que hacen y con quién trabajan. Creo que estas jornadas de humanización sirven para los trabajadores que siempre tienen prisa o que la rutina les ha hecho perder un poco la intención primera que tenían a la hora de trabajar, simplemente lo recuerden. La exposición Más Humanos que Nunca, más allá de la lesión medular, permanecerá en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo hasta el próximo 20 de mayo.